...retro, pero con un poquito de rock and roll. Sí, es un sonido que es el mío, que es el pop rock, pero la libertad que te da es el pop de hacer fusiones con otros estilos y en este caso tenemos ese sonido retro que es el rock and roll, el swing, con lo contemporáneo de lo que se vive el sonido actual. Y tiene el ritmo, mucho ritmo y la balada romántica que siempre la cuidamos. Bueno, en tan solo una semana a la venta consiguió el disco de Platino en México, ¿no? 100.000 copias. ¿Aquí en España qué va a pasar? No lo sé, no lo sé. Esperemos que le guste a la gente, como digo yo, sabe que uno tiene las dudas y los miedos cuando está grabando. Una vez ya tomaste la decisión, por eso es lo que vas a luchar, ¿no? Pero espera que en España poder hacer una gira en el futuro, que la gente disfrute de las canciones como ha disfrutado de otros temas. Cuántas canciones tuyas que a los españoles las tenemos ahí en la memoria, ¿no? Bonito. Hemos pasado muy bien contigo, hemos bailado. Qué rico. Y luego también cuando haces la cosa romantiquita, que me gusta mucho, siempre te recuerdo esa canción que tienes de Víctor Mano, ¿eh? Bueno. Es el bumbún, es el bumbún. Pero, y sobre todo lo que promocionan en España ha sido los rápidos. Y en el show, cuando hago una balada, la gente la canta también y las conoce, que algunas veces hasta me sorprende, ¿no? Bueno, a mí, no sé si se nos está oyendo, se nos está oyendo o estamos oyendo la música, se nos está oyendo. Yo digo que a mí me gustan los dos chayano, ¿no? Para divertirte y bailar e intentar, aunque eso es imposible, mover la cadera como él, ¿eh? Porque es un grandísimo experto en mover la cadera. Pero luego, yo soy una apasionada de tus baladas, de tus canciones dulces y románticas. Me encantan porque, bueno, le canto a la pareja, le canto a la mocha, siempre cuidamos la letra y cuidamos la melodía. Y es el sentimiento, cuando uno está tranquilito ahí, que la luz está tenue, una baladita siempre cae bien. Tú mantienes el éxito, pero también mantienes cosas que ahora en la vida a la gente le duran poco. Por ejemplo, una estabilidad, ¿no? Sí. Familiar. Se lucha. Con unos hijos, eso también hay que luchar, claro, esto no lo regala. Es una responsabilidad también, es como digo yo, echarle agua al jardín, ¿no? Para que las flores no se marchiten. Pero es una comunicación y es tratar de hacer cosas nuevas. Y cuando llegas del trabajo de las giras, estás feliz, pero también requieres de una energía. Y esa energía pues la doy con todo el amor del mundo. Y la comprensión también de la otra persona, de saber que tú vienes de lo que vienes, ¿no? Claro, claro. Hay mucha, mucha comprensión y nada, me llena, me llena muchísimo. ¿Y qué edades tienen ya los niños, hijo? Ocho. Ocho años. Ocho y cuatro años. Isadora cuatro. Isadora, ay, cuando ha dicho Isadora, la niña. Y la verdad es que me están viendo también, seguramente. Seguro que sí. Bueno, el primer disco fue en el año 84. Solitario es mi nombre. Luego Sangre Latina, Fiesta en América, Chayán 1, Chayán 2, Tiempo de Bad, Provócame, A tu lado, amor, Volver a Nacer. ¿Nueve millones de discos vendidos? No sé, pero más o menos. Tenía un dato yo por aquí. Sí, sí, nueve millones de discos. De nueve millones de discos vendidos, que no es ninguna tontería vender nueve millones de discos. Sí, sí, son muchos y más los cambios que están habiendo en la industria con todo esto que está pasando, de la piratería y todas esas cosas. Esto de la piratería que no se fue con ella. Sí, se está tratando de controlar en todas las ramas donde van paralelos, no el crecimiento, pero realmente ha sido una carrera que agradezco a la gente lo que me están viendo porque son ellos los que hacen a uno y los que apoyan para que uno continúe y me ha ido muy bien. Se ha trabajado como las hormiguitas, siempre digo, porque se trabaja mucho, pero con gusto. Aquí en España hay dos estrellas, como sabes, de Puerto Rico. Una eres tú, otra es Ricky Martin, que ahora viene también con disco, o sea que habéis entrado los dos con mucha fuerza. ¿Os conocéis, os lleváis bien, os tratáis? Sí, nos conocéis. ¿O tenéis una competencia de ultranza? Nada que ver, nada que ver. Cada quien está en lo suyo, él tiene su estilo, le ha ido muy bien, está en España haciendo promoción también. Ha dado un cambio radical ahora. Sí, ha hecho los cambios, pero no hay nada de envidia ni de celo, cada quien está en lo suyo. Yo creo que cuando llevas muchos años en la carrera es por algo, porque tienes algo que es distinto. Y porque has trabajado mucho. Y porque se ha trabajado mucho, pero es cariño. Igual cuando uno se ve, cuando uno tiene la oportunidad de verse, cuando tienes esos espectáculos que hay varios artistas, que es una premiación o estás haciendo algo a beneficio, que estás en algún instituto como ahora tengo yo, viene Iván Rodríguez, viene Marc Anthony a ayudarme con una, hice un torneo de gol para recaudar fondos para el Hospital Oncológico de Puerto Rico. Pues ahí es que te ves con los compañeros artistas y hay cariño, hay, de verdad que... Bueno, te voy a pedir que vayas al escenario porque vas a cantar una canción que se llama No te preocupes por mí. Si me quieres decir un poquito de esta canción. Sí, claro que sí. Y vamos al escenario. Claro que sí. Es esta canción. No te preocupes por mí. Es la canción... Voy a no cambiar. Es la canción que... Hola, gracias a todos, ¿eh? Bueno, sí. Gracias a todos los músicos. Gracias. Están trabajando chau igual que yo. Dime, chayán. No, no, déjalo para ti, yo te voy a salir. Esta canción de No te preocupes por mí es de mi nuevo disco cautivo que es la que estamos promocionando. Sí, de cautivos. Y habla del amor, habla de un poquito la separación y nada, que Dios se apiade de ti. De Dios se apiade de ti. De Dios se apiade de ti. No te preocupes por mí. No te preocupes por mí. Sí, como tantas canciones que hay y dice, bueno, adiós. Adiós. Te solté la rienda, como dice aquella mexicana. Cuídate yo de aquí, te solté la rienda. Ay, fíjate, sí. Cualquiera lo dejaba escapar. Ay, chayán. Adiós, gracias. 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 Le pintaste a mi vida colores de amor que no conocía. Colocaste banderas de tu conquista a mi geografía. Me entregaste de todo, me lo quitaste de a poco. Loco despecho, por poco me echo al vacío y ahora me río. Pero no te preocupes por mí. Que Dios se apiade de ti. Cuando se caiga el cielo y pida un deseo a la luna llena, seguro que ella estará llorando al ver que te vas. Cuando se escriba la historia de tus memorias, habrá más penas que glorias. Rompiste mi corazón y otros más y ahora te vas. Inventaste palabras, palabras raras para enamorarme. Me llenaste la mente de musarañas, pero no me engañas. Yo que de mí te di todo, todo lo devuelves roto. Loco despecho, por poco me echo al vacío y ahora me río. Pero no te preocupes por mí. Que Dios se apiade de ti. Cuando se caiga el cielo y pida un deseo a la luna llena, seguro que ella estará llorando al ver que te vas. Cuando se escriba la historia de tus memorias, habrá más penas que glorias. Rompiste mi corazón y otros más y ahora te vas. Cuando se caiga el cielo y pida un deseo a la luna llena, seguro que ella estará llorando al ver que te vas. Cuando se caiga el cielo y pida un deseo a la luna llena, seguro que ella estará llorando al ver que te vas. Cuando se escriba la historia de tus memorias, habrá más penas que glorias. Rompiste mi corazón y otros más y ahora te vas. Pero no te preocupes por mí. Pero no te preocupes por mí. Que Dios se apiade de ti. Cuando se caiga el cielo y pida un deseo a la luna llena, seguro que ella estará llorando al ver que te vas. Cuando se escriba la historia de tus memorias, con tanta pena y tan pocas glorias, Rompiste mi corazón y otros más y ahora te vas. Rompiste mi corazón y otros más y ahora te vas. ¡Gracias! ¡Gracias! Encantador. Gracias. Gracias. Así siempre. Hay una cosa muy bonita. Él dice, el disco se llama Cautivos, pero yo no estoy cautivo, yo estoy cautivado por la vida, por las cosas bonitas de la vida, por mi trabajo, por mi disco, por mi familia y por todas las cosas que merecen la pena. ¡Cayán! ¡Gracias!